Lupe Pintor, el guerrero de Coajimalpa, bueno, pues antes que nada, un gusto estar contigo, un gusto poder felicitarte por tu ingreso al Salón de la Fama, lo cual va a ser en junio de este año allá en Canastota, Nueva York. ¿Qué representa para ti este momento, esta satisfacción en tu vida? Bueno, pues es parte de un complemento de tanto esfuerzo, dedicación, la disciplina siempre aplicada dentro de este maravilloso deporte, al cual pues le debo todo, porque realmente cuando lo elegí siendo un niño, pues era por una circunstancia más que nada personal, aprender a defenderme y afortunadamente pues alguien me dijo que tenía la oportunidad de hacer una carrera, vengo de una familia desintegrada, económicamente muy mal, pero afortunadamente elegí esta maravillosa carrera, aprendí, fui avanzando poco a poco, hice una campaña pequeña en como dos, tres años en el Comité Olímpico, con sueños e ilusiones también de ir a una Olimpiada, un campeonato mundial amateur, no cedió, pero pues hice una buena campaña como Peso Mosca en 1974 que debuté, posteriormente subí a Peso Gallo y ahí pues duré combatiendo varios años hasta que gané el campeonato mundial el 3 de junio de 1979, era una pelea discutida, disputada, pero pues ganada honestamente, y después vino la oportunidad, una contra Wilfredo Gómez, que fue el único que me hizo favor de noquearme efectivo en toda mi carrera, y posteriormente pues peleé contra Juan Mesa aquí en la Ciudad de México el 18 de agosto de 1985, le ganó el título en una pelea pues bonita también, disputada, al ganar ese campeonato pues gano un compromiso, voy a Tailandia, ahí pierdo y se acaba mi carrera, hace ya 30 años que pasó eso, y hasta ahora bueno, afortunadamente la dicha de este reconocimiento, yo creo que es gracias al mérito, al trabajo, a la dedicación, y pues estoy muy agradecido, y para mí es un orgullo estar entre gente, esta gran gente tan distinguida, que pertenece a un lugar tan importante. López, tuve una narración muy interesante, estas páginas del libro de tu vida, breve pero sustanciosa, te conozco desde hace muchos años, te di prácticamente a empezar tu carrera, ¿qué cambios has sufrido en tu vida?, ¿qué representó para ti el boxeo también en lo personal en tu vida? Bueno pues es una carrera que te da seguridad personal, andar en la calle sin temor a que alguien te agreda, y bueno para mí lo más importante que me dejó una manera digna y grata de vivir, afortunadamente pues me fue bien, hice 12 pelas de campeonato mundial, en la primera bueno pues me pagaron cacahuates, pero afortunadamente de ahí nació esa gran oportunidad, y después no gané un mundo de dinero porque no tenía esa estampa de un ídolo, hay que reconocerlo, pero de alguna manera me dio la gran oportunidad de cambiar la vida, y con trabajo, con disciplina, pues ¿qué te puedo decir? Si yo vuelvo a nacer, elijo el boxeo otra vez, porque para mí fue y ha sido lo máximo que he podido tener en mi vida, me dio oportunidad de mil cosas, disfrutar de la comida, de los paseos, de todo lo que una vida que aplicas con disciplina en cualquier actividad, la mía fue el boxeo, pues es lo máximo. Lupe, la vida con sus altas y sus bajas, el boxeo igual, pero la gente te quiere, ¿qué le dirías a la gente que te hace ayuda durante tantos años y que ha estado al pendiente de ti? Bueno pues más que nada agradecer, agradecer a esa afición que es la que realmente nos hace figuras del deporte, llámese cualquier disciplina como te digo, pero los aficionados al boxeo que ya hay muy pocos, en mi época todavía me tocó muy buena gente aficionada al boxeo, y pues agradecerles, que desgraciadamente como te digo ahora ya el boxeo está muy contaminado, y ha alejado a aquellos grandes aficionados, a mí me tocó esa generación, esa época bonita, y lo único que yo puedo decir es gracias, gracias, porque esa afición es la que me da la oportunidad de llegar y de tener estos reconocimientos como este que estoy a punto de recibir para el Salón de la Fama. Tintor, momentos tristes, momentos agradables, momentos tristes como aquel accidente de motocicleta que te alejó del ring, aquel primer knockout con Wilfredo Gómez, pero todo trajo sus recompensas, no te volvisteis un peleador de izquierda maestro para manejar la mano izquierda en el ring, y dos títulos mundiales, el Salón de la Fama de Nueva York, ¿estás contento con tu vida? Sí, muy agradecido, yo creo que nací con una estrella bonita, la he sabido aprovechar, he sido un hombre pues trabajador, honesto en lo que cabe, sobre todo con eso, con el trabajo, porque es lo único que me ha dado la oportunidad de tener una vida digna, y sí, la verdad me siento muy orgulloso de ser uno más de los mexicanos, gracias a esta gran afición de aficionados al boxeo, que es parte de lo que me dio la oportunidad de estar en este lugar tan distinguido. Lupito, muy interesante todo lo que nos platicas también, el momento más triste, más amargo que haya sufrido arriba del ring, con Johnny Owen o ese knockout, ¿qué pasó? Bueno, sí, realmente lo triste es la tragedia contra Johnny Owen, porque realmente él era un boxeador, un caballero, como son los ingleses, y desgraciadamente pasó esta desgracia, penosamente, pero pues es una circunstancia que se da arriba del cuadrilátero, es muy terrible, pero gracias a Dios lo superamos y tenemos esta gran oportunidad de ir al Salón de la Fama.